Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, He venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor He venido a traer fuego a la tierra. El Jesús que San Lucas nos presenta en esta desconcertante página, no es ciertamente esa dulce figura de ciertas tendencias, malamente llamadas piadosas. Ese Cristo que no provoca ningún conflicto y ninguna división, ya que no exige nada de radical en la vida de quienes optan por él y por su causa. Lo que en el fondo se nos quiere decir con la sugestiva imagen del fuego, es que no se puede ser auténtico seguidor del resucitado si no se está dispuesto a luchar, comenzando por la lucha contra nuestras propias pasiones desordenadas. Por eso somos esclavos de la fragilidad, pero también llamados a ser esclavos de la gracia. En tiempos de la dominación romana, la esclavitud era una práctica habitual y corriente, ordinaria. Es lógico que San Pablo, al dirigirse en su carta a los romanos, tomase la similitud de lo que era la esclavitud, para instruir a aquellos que intentaban seguir el evangelio por él anunciado. Les hace un recordatorio de quién eran esclavos antes de abrazar el bautismo. Eran esclavos de la fragilidad humana que provocaba en ellos muchos males, envidias, enfrentamientos, dolor, amargura. En definitiva, esclavos de mal. Su vida no tenía sentido. No eran conscientes del mal que se hacían y que hacían a los demás. Esto mismo ocurre hoy en día. Muchas veces somos esclavos de nuestra fragilidad humana que nos lleva al mal, al pecado, y por lo tanto nos aparta de Dios. También les recuerda que eran libres para obrar con justicia, y les invita a ser esclavos de la gracia recibida en el bautismo, por el que se comprometieron a dejarse llevar de ese Dios que nos ama y nos salva por medio de Jesús, pues en él hemos sido bautizados con su espíritu. Por eso les invita a ser esclavos de Dios, desde la fragilidad y con fragilidad. A esto nos invita la primera lectura de la misa del día de hoy. Y, tornando a la idea del Evangelio, nos dice, he venido a traer fuego, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Este pasaje resulta, para mí, sorprendente. Me surge la duda si serán palabras pronunciadas por Jesús. De Jesús siempre hemos oído, leído y experimentado que era una persona tranquila, serena, siempre haciendo el bien, y nunca tratando de romper lazos, sino de unir y sanar nuestras relaciones. Y aquí habla de enfrentamientos. ¿Qué querrá decirme y decirnos Jesús? Parece dar la razón a lo que afirman muchas personas. De política y religión no se puede hablar, pues provocan discusión, enfrentamiento y rupturas, sobre todo familiares, el símbolo usado por el evangelista y muy sugerente, pues por una parte destruye y por otra renueva, ya que renace de nuevo lo que se ha quemado, y a veces con mayor fuerza y vigor. La actuación de Jesús, su valentía, su libertad, me hacen pensar que el amor que tenía a su Padre Dios y su deseo de hacer y cumplir con su misión, era como un fuego que le ardía en el corazón, y está deseoso que arda en todo el mundo. ¿Cuál es ese deseo? Pienso sinceramente el deseo de restablecer unas relaciones humanas rotas con nuestra actuación, restaurar la imagen de Dios que tenían, y a veces tenemos, como Él nos manifestó, el Padre de justicia y de misericordia, que quiere nuestro bien, que perdona, que acompaña, pero que también nos corrige, restablecer la dignidad de todas las personas muy viciadas entonces y ahora, y manifestar su importancia y su categoría de Hijo de Dios, quemar todo aquello que se opone al reino de Dios, todo aquello que perjudica e impide en los pueblos y sociedades unas relaciones más justas y más pacíficas para que broten unas relaciones más sanas. Creo que queremos que este deseo del fuego de amor que anida en el corazón de Jesús arda en el mundo, que queme y destruya todo lo que perjudica a nuestras relaciones humanas más justas y más amables, y que nuestra sociedad tenga calidad de vida en todos los sentidos. Pidámoslo a Jesús. Por eso hablamos de una realidad ambivalente. Las cosas, los elementos, su uso, los efectos de ellas sobre la vida pueden ser positivos o negativos. En sí mismas, si escuchamos la palabra agua, la catalogaremos como gracia, como un elemento no sólo positivo, sino necesario para la supervivencia del mundo entero, de la humanidad. Todos los estados del norte de México sufrimos por la falta de agua. Pedimos para que llueva, que nuestras presas se llenen, que tengamos la cantidad suficiente de agua para regar sembradíos, que el ganado no muera de sed, que nosotros tengamos vida sana y limpia. Jesús utiliza el agua como símbolo de vida eterna de plenitud. El agua, como todo, también es ambivalente. Puede ser instrumento de destrucción. Por exceso, un río se desborda e invade una mina, causando una catástrofe de diez mineros. Una lluvia desmedida puede ahogar toda una cosecha. Bien sabemos que hoy en día es acaparada por unos pocos con el fin de incrementar sus riquezas. Y es instrumento de negociación, de chantaje, y así pueblos poderosos dominan a otros más pobres. Bíblicamente se reconoce el agua como un elemento purificador, mediante el bautismo de Juan. Es también instrumento de vida eterna, como el agua del pozo de Samaria. Es motivo de gran alegría durante las bodas de Caná, pero también es instrumento de destrucción, como hoy en que el buen Jeremías es arrojado a un pozo para que se ahogue. Con esa unión de agua y tierra que llamamos lodo, por la exacerbación de las pasiones, el agua se utiliza como símbolo de destrucción en el diluvio o en aquellos que buscan oponerse a que el pueblo de Israel logre su libertad y son cubiertos por las aguas del mar rojo. En el Evangelio de hoy nos encontramos con otro elemento, el fuego. Jesús dice, He venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. El fuego destruye cuanto se vuelve incontrolable, como constatamos, sea en campos extremadamente resecos o cuando es utilizado para deforestar y así despojar de sus tierras a los campesinos, cambiar su uso para sembrar amapola o marihuana en la sierra o para una explotación inmobiliaria en las ciudades. Claro, todo esto para beneficio de muy pocas personas. Muchas veces en la Biblia el fuego es un elemento de castigo y de destrucción. En cambio, hoy el fuego de Jesús es purificador, es pasión, es fuerza que motiva al cambio, fuego que ya arda, fuego que transforme, fuego que cambie, fuego que contagie, fuego que haga realidad el reino de Dios entre nosotros. Es un fuego que ardientemente lo pide Jesús para vivir su misión. Es un apasionado de la vida. El resucitado nos invita a vivir con gran pasión, lucha por cambiar todo aquello con lo que te encontrarás, que seas instrumento para que crezca por aquellos lugares, por los diversos ambientes la palabra de Dios. Por eso, la invitación es anúncialo con gran alegría, con todo el fuego que hay en tu corazón, inflama todas las cosas. San Francisco Javier, misionero jesuita, en la India, en Filipinas, en Japón, bautiza, organiza, catequesis, en cultura, dialoga con autoridades de aquellas regiones tan distintas, todo con el fin de que conozcan a Jesús, que hagan suyo su modo de proceder, tal como él mismo aprendió de Ignacio de Loyola, en aquellos ejercicios de París donde su corazón se transformó para arder con flamas inapagables de amor por Jesús, un fuego que enciende otros fuegos. Jesús es precisamente un fuego que enciende otros fuegos, pero con destino a toda la tierra, como nos dice el Evangelio. Esa es la expectativa. Todo un mundo, un universo que contagia, invita a recibir el mismo bautismo, ese que limpia, purifica, que rompe con lo que no es sano, con lo que se opone al reino de Dios, con lo que quita la plenitud. Jesús no es idealista, está muy bien ubicado en la realidad, conoce perfectamente que los corazones ardientes tardarán en llegar, como me angustio mientras llega. Los corazones apasionados ardientes pasan inadvertidos para muchos. El bautismo o la purificación es minusvalorada, y es tal el nivel de confort que sofoca todo fuego que busque mayor nivel de conciencia, que se apasione, como lo hace Jesús por los pobres, por los descartados de la sociedad, por aquellos que son marginados. Este es el gran pecado de los que nos llamamos cristianos, de los que formamos su iglesia. Un corazón sin chispa, sin pasión, que deja que el fuego del amor por los demás se apague, debilitándose poco a poco en un mero cumplimiento de normas y deberes, ser infecundos. Paradójicamente, la misión de Jesús no es traer la paz, sino la división, y aún más, división al interior de las familias. Sabe que el fuego que lo apasiona, el bautismo que purifica, no serán aceptados ni por poderosos, ni acomodados, ni por los conformistas o los ortodoxos, menos aún por los que tienen miedo, los timoratos. Y en toda familia nunca falta uno de estos. La paz que pretende Jesús necesita de hombres y mujeres de autenticidad, introspección y capacidad de discernimiento, asertivos, buscadores de fraternidad, de justicia, de verdad y de paz. Y por supuesto, que no se acobarden ante el conflicto. Todo esto no es nada fácil, solo es alcanzable cuando hay oración, intimidad con el Señor Jesús en la Eucaristía, solo cuando esta intimidad con Él nos lleva al diálogo y la comunicación, y así crear fraternidad, donde todos somos hermanos de verdad, y desde esta buscar medios de justicia, de verdad, de paz y protección al más débil, de una verdadera paz social, una paz que partiendo de la armonía interna, lleve a la armonía con los demás, y como conclusión, es la verdadera forma de lograr la armonía con Dios. Oremos por la paz para que no se apaguen la llama de la paz, de esa forma, dialogar en comunidad para transformar desde Jesucristo las realidades injustas, violencia e inseguridad, favoreciendo espacios de diálogo plural, crítico y propositivo, que permita avanzar en la construcción de respuestas interinstitucionales para colaborar en la solución de estos problemas que nos apremian, que nuestro corazón arda de pasión por la paz propia del reino de Dios en la construcción de un mundo cada vez más humano y fraterno, donde la presencia de las mujeres y jóvenes es fundamental. ¡Cuánto deseo que arda! ¡Qué pocas hogueras! ¡Fuegos débiles, llamas tenues, rescoldos sin fuerza que son ya solo ceniza! ¡No se oye el crepitar, ni se siente el calor, ni se ilumina la oscuridad, ni se acrisolan los tesoros con ese fuego que llevamos dentro! ¡Pero yo sigo soñando que tu fuego prenda en nuestros corazones, en los pueblos, en las iglesias y en la creación entera! Porque para eso has venido a nuestro mundo y te has desvivido día a día entregándote y comunicando la buena noticia. No me atraen los que se encierran, los que se exponen al viento, los que por temor huyen o se protegen cuando vienes y soplas suave o fuerte. Yo anhelo tu fuego para que este mundo arda, se acrisole e ilumine. Deseo que tu fuego nos sorprenda y que prenda nuestros corazones. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Inotitza veritatis proficere Pax et bonum.